Comparto la idea de Henry, yo creo que ayer se le acabó un poco en la cuota de suerte que tuvo Atlanta y bueno, también el empeño con el que venía, ¿no? Se había armado como de una fortaleza a causa de los resultados y bueno, ayer se le terminó. Creo que las lesiones tienen mucho que ver en este desenlace pero el otro equipo Orlando supo manejar sus momentos, no lo sufre, o sea, ayer Andrés y yo comentábamos cuántas ocasiones tuvo Atlanta. Ayer Atlanta tuvo posesión del balón más que Orlando pero no tuvo ocasiones claras, o sea, luchó en el medio, le trató de hacer las cosas difíciles a Orlando pero no le alcanzó para crear ninguna ocasión de gol. Conéctate a nuestro programa en vivo de lunes a jueves y podrás interactuar con nosotros también saber datos y estadísticas de todos los latinos alrededor del mundo.